Bueno, se conoció el fallo final de un caso que se viene discutiendo la justicia hace tanto tiempo. Estamos hablando del caso Eurolatina. En los últimos días nos enteramos que la justicia terminó en contra de los estafadores dueños de esta financiera Eurolatina. La defensa de los deudores pedirá un aumento del embargo dentro de un tema que lleva años de trámite e investigación y tiene a decenas de personas afectadas que perdieron incluso sus casas. Y justamente para conversar acerca de este tema está con nosotros acá en el estudio de hora 20 María Elena Huayquipán, por supuesto una de las estafadas de Eurolatina, de hecho la principal afectada a la que se dio a conocer de alguna manera el caso. Muchísimas gracias María Elena por estar con nosotros y con los abogados Jorge Rojas y Manuel Ibarra. Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Bueno, el año 1993 María Elena, por Dios que ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Quizás yo hoy día podría decirle que la justicia ha dejado de ser justicia, pero también puedo decirle que valió la pena la lucha, una lucha intensa. Sufrimos un calvario tremendo, murió mucha gente y creo que, no es que crea mi convicción directamente, porque yo soy la primera estafada por estas amistas informales, como yo le llamo, el imperio informal de la usura. Mucha gente murió en la indigencia. Sí, murieron en la pobreza total, desalojados de su casa, en calidad de paquete de basura, como digo yo. Pero nosotros lo organizamos y empezamos a luchar, quizás con pellejerías, con precarias maneras de hacerlo a la manera mía, porque a mí nadie me ha elegido para que yo represente al pueblo. Pero yo tengo un corazón bien grande en que he podido defender a mucha gente porque me nace en el alma. No tan solo los estafados por Eurolatina, mucha gente. Aquí hoy en día tenemos Eurolatina, los queñes, que es de las cónyuges de los Elgueta, hipocapitales, que es de las cónyuges de los Elgueta. No tan solo esas empresas, tenemos Leasing Chile, transas secutilizadoras, que son otro tipo de empresas que también despojan a la gente de sus propiedades. María Elena, aprovechando que están abogados acá, que los acompañaron en este proceso, a mí me gustaría que recordáramos un poco, y lo hiciéramos breve, porque esto tiene tanta historia, que creo que podríamos estar toda la noche hablando de lo que pasó con Eurolatina. Me gustaría que nos explicaran qué pasó del año 93, cómo se estafó a estas personas y por qué el que haya justicia hoy día se demoró tanto tiempo. Bueno, primero que nada, como ustedes dicen, este caso empezó en el año 93, pero un periodo, ¿cierto?, de estatus quo, de muerta, porque las causas estaban archivadas en la Corporación de Asistencia Judicial, y cuando yo hice la práctica en esa oportunidad, me dijeron de que, y les pregunté qué pasaba con estas causas de Eurolatina, y me contestaron de que los representantes de dicha empresa no eran habidos, o sea que la policía no los encontraba. En el año 2000, llega una cliente a mi oficina, y como yo ya había, o tenía conocimiento de estas causas, tratamos, ¿cierto?, de hacer revivir en una causa que aparentemente estaba muerta, y de ahí se contacta con la señora María Elena Huayquipán, que ya ella tenía una agrupación, se logró la obtención de un ministro en visita, y empezamos a avanzar. ¿Por qué se demoró tanto? Porque estábamos en el sistema antiguo. No es el procedimiento actual donde las causas duran dos años. Y este sistema estaba con un ministro en visita donde, en un principio, eran 600 denuncias y querellas. Posteriormente, esas denuncias nos fueron respaldadas por querellas, porque lamentablemente muchos colegas nuestros no creían en esta causa, de que aquí se había cometido usura y estafa. El estudio en el cual yo trabajo, ¿cierto?, creímos en esta gente, analizamos la ley detenidamente, y no podíamos entender cómo una persona que solicitaba un crédito de dos millones de pesos estaba debiendo 30. Algo estaba mal en el sistema. Y nos dimos cuenta que, claro, si bien es cierto, hay una ley que rige las operaciones de crédito de dinero, pero esa ley normalmente abusa, tal como dice acá Felipe, echa la ley, echa la trampa. Normalmente acá en Chile dicen, no, si está todo autorizado, está facultado, pero hay personas que se encargan, ¿cierto?, de burlar la ley. Y este caso concreto era burlar la ley de operaciones de crédito de dinero, de inducir a la gente de escasos recursos. Le quiero preguntar a María Elena eso mismo. ¿Cómo operaban ellos? ¿Cómo es que ustedes pedían dos millones y terminaban perdiendo la casa completa porque tenían 30, 40 millones de pesos? Ya, los prestamistas le prestaban plata a gente jubilada, cesante, no importaba si trabajaban o no, lo importante era que tuvieran una casa propia. Yo pedí dos millones ochocientos, terminé pagando 13 millones, y con la agonía en tres oportunidades de perderlo todo. Pero yo tenía otros bienes, terminé perdiéndolo todo, pero salvé una casa. Pero eso me dio la fuerza para representar a ese montón de ancianos, a esa montón de gente analfabeta. ¿Cuántos son los afectados por Eurolatina? Logramos 600, como dicen aquí nuestros abogados, entre querellas y denuncias, se fue desactivando porque lamentablemente tuvimos buenos ministros, pero también pésimos ministros como el señor Juan Cristóbal Mera, que él fue desactivando uno a uno. Y hoy en día tenemos en este momento el problema, que así como hubieron abogados que salieron para la televisión, eran legisladores para la televisión, y abandonaron, dejándome a mí con todo el montón de gente, y a nuestros abogados, don Manuel Ibarra y don Jorge, en que la gente no tenemos los medios económicos para pagar, porque resulta que los usureros contrataron el estudio de Luis Ortiz Quiroga, Salia Snig, Bataglia, la señora Paola Vial, ¿cómo nosotros vamos a tener plata para ir a competir con esos abogados de plaza? No teníamos plata para nada. ¿Y eso provocó que el caso se fuera estirando, estirando, estirando? Estirando en el tiempo, pasaron tres gobiernos, toqué muchas puertas, porque a mí me tocó andar en la calle con la gente al hombro, a mí me tocó, toqué muchas puertas en el gobierno del señor Frey, el señor Lago, la señora Bachelet, nadie escuchaba, si parece que los que gobernaban eran sordos. Yo por eso hoy agradezco al gobierno del señor Piñera, agradezco por la valentía del ministro Cornelio Villarruel, por el señor presidente de la Suprema, señor Rubén Ballesteros, porque él hoy dirige el Poder Judicial, y le doy las gracias, y gracias por permitirme aquí, y gracias al cuarto poder del Estado de Chile, porque el día que pueda yo voy a luchar para que ustedes sean el cuarto poder de Chile. Agradecida a toda la prensa.